Tienen un mes para mejorar la atención a las personas mayores, ese es el plazo que les ha dado el Ejecutivo. Ahora mismo, cobrar la pensión o pagar un recibo, solo lo pueden tramitar a ciertas horas y hacerlo por Internet, a través de la app o la web, es todo un mundo para ellos. Y ya no solo que no puedan, es que algunos bancos les están cobrando por hacer, por ejemplo, las transferencias en Ventanilla. Ultimátum a la banca española, el gobierno le da un mes para ponerse las pilas con los mayores como Mari Carmen. Porque no atienden debidamente y andamos muy jodidos. El cierre de oficinas y la tecnología se lo están poniendo muy difícil, por ejemplo, para sacar el dinero de la pensión, solo días determinados. A las 11 en punto no te dan una peseta. O pagar recibos con un horario estricto y temprano. Y después de estar la cola te dicen que ya se ha acabado. Si se pasan de esa hora... El procedimiento para que te atiendan en el banco está siendo casi como ir al médico. Tienes que solicitar tu visita y ir a que te atiendan. En España hay casi 20.000 oficinas. En 15 años el número de sucursales se ha reducido a la mitad. Toca lidiar con el ordenador, las aplicaciones móviles o el cajero. Ahora todos maquinita, maquinita. ¿Lo ves tú a mi marido para teclear allí los botones? Solo uno de cada tres mayores ha usado alguna vez la banca electrónica. Y la mayoría lo hace con ayuda porque solos les es complicado. Porque están mis hijos con ellos. Los mayores denuncian que en muchos bancos antes les hacían transferencias en ventanilla gratis. Pero ahora o lo hacen por su cuenta o tienen que pagar. Siempre me las hacían en el mostrador. Tenemos que ir al cajero, si no nos cobran. Sobre todo echan en falta la atención cara a cara, más humana y cercana. Te encuentras que no eres nadie. Asociaciones bancarias apuntan que las entidades están abandonando a los mayores. Tienen la obligación de facilitar la gestión. Estamos convencidos de que hay opciones. Tendrán que buscar soluciones cuanto antes.